...con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamada a ejercer el servicio, según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, puedo ser pareja, índice, el demósito de la fe y lo transmitiremos, y explicaré esto de aquí, evitando, portando, cualquiera doctrina que sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia. Observaré todas las leyes especiales, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho y Canón. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñan los sacrados autores, como doctores y maestros auténticos de la fe. Óreo, Señor, tú que has pedido poder a tu siervo, al frente de tu familia, no por sus méritos, sino por pura generosidad de tu gracia, conceder, realizar dignamente el ministerio sacerdotal y diálogo a tu amparas, la grecia que le has confiado, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que por ser Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su cama, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los guiados a decirle a su alma, Señor, no sembrás de buena semilla en tu campo, ¿de dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los guiados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, No, que podrías arrancar también el trigo. Dejarlos crecer juntos hasta la silla. Y cuando lleguen a la silla, diré a los senadores, Arrancad primero la cizaña y atadla en cabillas para quemarla, y el trigo almacenado en mi granero. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Como decía en la Argentina, en la Argentina, quiero presentar un cordial saludo a todas, cada una de las personas que forman parte de esta comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario en San Galicia. A todos los que de la parroquia del Espíritu Santo han querido acompañar a Padre Ramón para la toma de posesión en esta su primera patroquia. Al Señor Jura Padre Ramón, el Espíritu Santo, el Rector del Semenario, y los diversos sacerdotes de la Vicaría, y de Ocaña, que han pedido acompañarnos también en este momento tan importante en la vida de los jóvenes sacerdotes, como es que se le asiste una parroquia tan importante como la de Santa Lista, para que como pastor propio, la guía, haga que esta parroquia pueda llegar a ser lo que el Santo Padre contado en su propio, guía tan asistentemente de nuestras parroquias, que sean casas y escuelas de comunidad, de fraternidad, de vida realmente cristiana. La hermana del costado de Cristo, y limpia los pecados del mundo. Este es el ser materno de la Santa Madre Iglesia, que engendra hijos para la eternidad. En esta fuente bautilmata, hará el acero del agua y el Espíritu Santo, tanto los niños que le presiden. en esta fuente bautilmata del оружiam de la Maybeglia, pero civil del ánimo, Amén. 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 Finalmente, el señor obispo invita al nuevo párroco a besar el altar diciendo Esta es la mesa del Señor. Alrededor de la misma entregarás a los hijos de la iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participar así de la cena del Señor. Como hemos participado de esta celebración prena y activamente. Sirva para la salvación de vosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted y con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Con el Señor de la paz, gracias al Señor. Levantemos la paz, gracias al Señor. Levantemos la paz, gracias al Señor. Levantemos la paz, gracias al Señor. Señor Padre Santo, Dios único, levantemos el Señor.